Número 2.566, Programa Provincial de Cuidados Paliativos y considerando que en el año 2007 se crea el Programa Provincial de Cuidados Paliativos con el objetivo de establecer acciones orientadas al cuidado integral del paciente con enfermedades que amenazaban o limitan la vida, asistidos en cualquier ámbito de salud de la provincia de Neuquén. Que el fin de los cuidados paliativos no solo es aliviar el dolor, sino también mitigar el sufrimiento físico, psicosocial y emocional de los pacientes con enfermedades graves en fase avanzada, ya que presentan una mirada holística donde el dolor es un síntoma más. Que también se ayuda a los familiares de esas personas a cuidar a sus seres queridos y esto requiere de la participación de un equipo multidisciplinario integrado por el personal médico de enfermería, de psicología y del trabajo social. Que alguna de las funciones del programa es garantizar la atención domiciliaria y hospitalaria del paciente y su familia, informar y asesorar sobre los métodos disponibles, capacitar en forma sistemática los equipos interdisciplinarios promoviendo la creación de los mismos en todo el territorio provincial y definir un BADEMECUM y el equipamiento específico para cuidados paliativos, entre otras. El sitio autónomo de la ciudad de Plaza Huíncul sanciona la siguiente comunicación. Artículo 1. Solicítese al Ministro de Salud de la Provincia de Neuquén instrumenten los medios necesarios para la correcta aplicación de la Ley Nº 2.566, Programa Provincial de Cuidados Paliativos en el Hospital Complejida 6 de las ciudades de Plaza Huíncul y Cutralcón. Artículo 2. Envíese copia de la presente al señor Director del Hospital Complejida 6 a los fines que considere pertinentes. Artículo 3 y 4. De forma. Gracias. 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 Gracias.